Estamos viviendo una nueva era, una era en la que vos, yo y todos somos responsables del cambio. Sony hoy te invita a ser parte. Vive el cambio es el programa regional de Sony para disposición final de equipos electrónicos. Funciona así, vas a cualquiera de los 7 Sony Store con tu equipo Sony en desuso, lo entregas y a cambio recibís beneficios para tu próxima compra. Yo hoy traje mi viejo Walkman. Viví el cambio, con Sony. ¿Querés saber más sobre Vive el Cambio?